A la sede del Consejo Superior de Investigaciones Científicas llega su excelencia el Jefe del Estado, a quien rinde honor es una compañía del Batallón del Ministerio del Ejército. Después de ser recibido por el presidente de la entidad, señor Ibáñez Martín, y diversos ministros y personalidades, Franco preside en el Salón de Actos la solemne sesión académica que clausura la XIV reunión del Pleno Anual de esta institución española consagrada al desarrollo de la ciencia. El padre Antonio Romañá lee un discurso acerca del Año Geofísico Internacional. El señor Ibáñez Martín resume las metas alcanzadas por la organización en 18 años de investigación científica española y el ministro de Educación Nacional, don Jesús Rubio, se congratula de la obra lograda. El Generalísimo entrega los diplomas y premios a los galardonados con las distinciones otorgadas por el Consejo durante los años 1955 y 1956. Los directores de los institutos y centros de investigación ofrecen a Franco la colección de las obras y revistas publicadas durante los tres últimos años, que son 510 volúmenes y 376 publicaciones.